Antología de Inyo Asano se llama este tomo. Se trata de una recopilación de historietas cortas que el autor publicó en diferentes revistas japonesas. Son historias dispares en temática y extensión que van del slice of life a la distopía, o del mero chiste a la crítica social descarnada. Si hay un hilo que las une a todas o a casi todas, es una carga bastante densa de angustia existencial, un poco emo, un poco adolescente, bastante melodramática, que a mi paladar de señor de mediana edad se le hizo algo empalagosa. Pero también te digo que si esto me lo dabas a los 15, me partías la cabeza. Me quedo con dos historias. La primera llamada La monstruosa Red Chan, en la que solo el diseño del personaje principal ya me parece una genialidad. Red Chan es una estudiante de secundaria con cara de monstruo, y la historia habla del impacto de ese aspecto en los demás, de cómo la manada te sube o te baja el pulgar de acuerdo a sus necesidades. La segunda historia que rescato se llama Nochevieja, y es un cuento realista, muy redondo, muy bien narrado, sobre la relación de afecto entre una nena y su tío, un poco al estilo de Adrián Tomine, o Saliendo del Palo, de Raymond Carver. En lo gráfico, Asano es irreprochable, tiene toda la solidez apabullante que exige la industria de su país para jugar en primera y algo más, un matiz propio, cálido, reconocible. Quizás la historieta en donde mejor se aprecia su arte sea Luces Antibichos, en la que deja de lado los fondos, porque no hacen falta, y se concentran las expresiones faciales y el clima. Es un relato oscuro en todos los sentidos, visualmente impactante, que no entendí del todo, pero que hizo gozar a mis ojitos.